Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, pues yo no, porque me enteré de algo muy triste, mi amiga Enrieta773, murió en un accidente automovilístico, se preguntarán cómo me enteré de esto, pues lo que pasa es que hace como dos meses que no se conectaba, hoy le mandé un mensaje y miren lo que dice, Hola, ¿qué tal? Lamento informarte lo siguiente, no quería decirlo a nadie, pero tarde o temprano saldrá a luz la verdad, yo no soy Enrieta, en realidad soy uno de sus mejores amigos, estoy en su cuenta porque él me la guió, es difícil decirlo, pero, desgraciadamente Enrieta tuvo un accidente automovilístico en el cual falleció, estuvo varios días en el hospital y me dio su cuenta en caso de que ocurriera lo peor, y me dijo que si fallecía no cerrara la cuenta, y que le dijera a todos sus amigos lo que había pasado, espero y no lo tomes muy en serio, es algo que pasa y a mi me dolió bastante, pero desgraciadamente así son las, las cosas, me di cuenta de que eras un gran amigo de Enrieta, por eso te lo digo, ya pasaron algunas semanas desde que ocurrió el accidente lamentablemente, no sobrevivió, espero y lo comprendas, espero y tú no pases por esto, así son las cosas y hay que aprender a vivir con ellas. ¿Vieron eso? Bueno ella seguirá viva en mi corazón, y seguirá siendo mi asistente porque para mí ella vive y te quiero mucho, estés donde estés, te quiero mucho. ¡Gracias!